Importante también es, ni más ni menos que pensar, que el Real Madrid podría disputar un Mundial por el que le van a dar mucha pasta, pero esto trae un problema añadido. Y me estoy refiriendo a las palabras de Javier Tebas ayer, que dejó al descubierto que la FIFA planea pagar entre 40 y 50 millones al Real Madrid y a los equipos que participen en el mismo Mundial. Que, sin embargo, por lo visto, no está en absoluto, no está en absoluto garantizado que pueda llevarlo a cabo. Por eso Tebas decía, ese tema de dar a los clubes lo prometido parece que aún no está resuelto. Si la FIFA logra dar a los clubes grandes europeos que participan, los 40 o 50 millones de los que se habla, deberá explicar cómo le ha hecho, porque según Tebas es prácticamente imposible. Y añadía, pone en peligro la salud física y mental, bla, 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 no sé qué. El asunto es que esto podría salir súper bien, porque el Real Madrid recibiría una cantidad de dinero brutal, pero muy mal para la FIFA si efectivamente al final no sale adelante. Porque sería un ridículo tan mayúsculo que nos pondría la alfombra roja de cabeza directamente a la Superliga. Porque al final te das cuenta que ni siquiera una organización tan grande como la FIFA ha sido capaz de captar a una serie de clubes para montar un torneo a medida. Un torneo mundial a medida, es decir, un mundial de clubes a medida y como tiene que ser. Y lógicamente el tema del Intercontinental para mí quedaba completamente como fuera de concepto, en el sentido de que quedaba totalmente vacío de contenido, puesto que al final eran cuatro equipos y se acabó. Vale, no, esto hay que meterle más caña, hacer un mundial en condiciones. Pero claro, la FIFA yo creo que se ha metido en un jardín del que todavía no sabe cómo salir. Y esto lo ha advirtido también José Félix Díaz, que no veía cómo efectivamente se podía llegar a pagar determinadas cantidades a determinados clubes. Que además el Real Madrid, sabéis que exigía, ¿vale? A la FIFA para estar en ese mundial. No os creéis que el Madrid va a regalar su presencia por allí. Pero 40 o 50 kilos es un pastizal bestial. Así que bueno, vamos a ver si efectivamente puede hacerlo. A mí no me importaría. Luego a los meses, a los dos meses tienes la Superliga. Así que sería genial. Pero si no sale adelante, entonces yo creo que la puerta se abrirá de par en par para la Superliga y ya no habrá marcha atrás.